En este compuesto colocamos las letras, tenemos cinco componentes, por lo tanto será de la letra A a la E, porque son cinco sustancias. El siguiente paso es enlistar cada elemento. Tenemos al cobre, dos puntos, al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. Y empezamos a hacer las ecuaciones. De cobre tenemos en A, la flecha es el igual y tenemos uno en C. De hidrógeno tenemos en B, la flecha en rojo es el igual y en el agua dos E. El nitrógeno está en B, está en dos partes, aquí hay una, un nitrógeno por dos, recuerda que los paréntesis es como una multiplicación. Adentro hay N por dos, dos N y está en la letra C, más en la D hay un nitrógeno. Para el oxígeno, tres en B, acá hay tres adentro, por el dos de afuera, seis. En C, más, en el óxido de nitrógeno hay uno, con la D, y en el agua es H2O, tenemos un oxígeno. Esas son las cuatro ecuaciones. El siguiente paso identificamos, de esas ecuaciones, la letra que más se repite. Y vemos que la letra que más se repite es la B, al principio, en medio y al final. La A solamente está una vez, la C está dos veces, también está tres veces la C, también la E está dos veces, la D está dos veces. Entonces, pudiera ser C o B. Yo voy a escoger en esta ocasión la B. Y le voy a dar, como te he dicho en los demás videos, desde el uno hasta el once, que siempre des de preferencia el número dos. La B va a valer dos, que es el que más se repite. Y sacamos los valores. Entonces, si B vale dos, si esto vale dos, entonces dos por qué te da la B, que es dos. Dos por una. La E vale una, porque dos por una, dos. Y la B vale dos. Ya usamos la segunda ecuación. Ahora, podemos usar la ecuación, tal vez, la número última. Como puedes observar, ya tenemos la B y la E. Esta ecuación ya se usó. No podemos usar esta, la tercera. Tenemos B, pero C y B no la tenemos. No se puede reemplazar. La A y la C tampoco. No tenemos A ni C. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que irnos a la última. Y checamos. Tenemos B y E. Sí, B y E. Pero, ¿quiénes te sobrarían? C y B. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como observas, aquí en esta ecuación y en la de abajo, tenemos B. B, que es dos. Y en esta tenemos C. Si la sustituimos, nos quedan fórmulas, nos quedan números. Y solamente nos quedaría la C y la D. Y abajo también la C y la D. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones como en matemáticas. Que quedará de la siguiente manera. Los valores que teníamos de B y E los escribí a la derecha. Ahora vamos a usar las últimas dos ecuaciones. Las voy a escribir en esta parte en blanco para hacer el procedimiento. Entonces, estas dos ecuaciones de azul son estas mismas que están en color negro. Vamos a tener que ir sustituyendo cada valor. Y yo cada dos ecuaciones separo por una línea, para que no se vea todo amontonado. Y quedará así. La B vale 2. Entonces, B vale 2. La C no la tenemos. Queda 2C. Y la D queda D. ¿Por qué? No las tenemos. La de abajo. La B vale 2. Y esta B tiene un 3. 3 por 2. 6. Sigue el igual. La C no la tenemos. Se queda indicada. La D, indicada. Más la E. La E vale 1. Separo cada dos renglones. Las ecuaciones. Hasta llegar con el resultado. El siguiente paso es... En este tipo de ecuaciones siempre, pero siempre, vas a escribir de preferencia estos dos signos. De igual, el medio, el de la ecuación 1 y 2. Y recuerda que, siempre, en matemáticas, en una ecuación con dos incógnitas, las letras deben de estar del mismo lado. ¿A qué le llamo lados? Este igual, lo que está acá es derecha, y lo que está de este lado es izquierda. Si te das cuenta, estas dos letras están a la derecha. Si nos sirve esa ecuación, 12 más D, y el 2, que son los números que no tienen letra, tienen que estar del otro lado. Ese 2 se queda ahí. Abajo, también, estas dos letras ya están juntas, de un mismo lado, del derecho. Las escribo 6C, y ya queda C con C. Y la D, también. De hecho, ya estaban. Pero, este 1, que es un número sin letra, no puede estar con las letras. Debe de estar junto con el otro número. Y el otro número, en esta ecuación, es el 6. Y en matemáticas, lo que cambia de lugar, cambia de signo. Si este 1 está positivo, da el brinco del igual, y acá será negativo. Y 6 menos 1, 5. Separamos las ecuaciones con otra línea. Borré todo el procedimiento, y ahora, el resultado este, lo subo, para tener espacio, y continuar con el procedimiento. Ya que tenemos el número, 2 y 5, a la izquierda, y de la derecha, las letras, con sus números, vamos a tener que elegir una. Y, si te das cuenta, el 2 no se parece al 6. Pero, esta D y esta D son idénticas. Siempre debe de haber un signo positivo y uno negativo. Si yo quiero eliminar, pues, debe de haber una suma y una resta. Por ejemplo, 5 menos 5 es 0. Eso es lo que queremos hacer, pero con las letras. Si tú dices D y D, pues, te quedarían 2D, porque son como manzanas. Manzana más manzana, 2 manzanas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, para cambiar el signo es, la ecuación de arriba, o la de abajo, la que tú quieras, multiplicarla por un menos. Que es lo que hace falta. Y, quedará, menos por 2, igual, menos por 2, menos 12, y menos por más, menos D. Ya tenemos ese negativo. Y, en una ecuación, tú puedes multiplicar por lo que se te pegue la gana, toda una ecuación, no va a pasar nada. La de abajo, se queda igual. ¿Por qué igual? Porque ya vemos que tenemos la misma letra, que es la D de dedo, con signo contrario. Y, menos D más D, en matemáticas, se elimina, se cancela. Decimos, 5 menos 2, 3, igual a 6, digamos que son casas, 6 casas, menos 2 casas, 4 casas. Y ahora, dime, ¿qué número? 4 por qué número te da 3? No hay ningún número, 4 por 1 es 4. Entonces, para que nos dé 3, no sucede nada. ¿Qué queremos? Vamos a hacer un despegue. Este 4 está multiplicando a la derecha, va a pasar al otro lado a dividir, porque la operación de la multiplicación, la contraria es la división. Y quedará que la C vale 3 cuartos. Es un valor fraccionario, no importa, al último vamos a hacer un ajuste. C es igual a 3 cuartos. Ahora, que tenemos la C, que es 3 cuartos, podemos decir que si A es igual a C, entonces A vale 3 cuartos. ¿Qué significa eso? Que ya usamos también la ecuación 1. Y ahorita, ¿cuáles usamos? La 3 y la 4. Pero, nos falta una letra. Tenemos A, tenemos B, tenemos C. Y tenemos la E. Nos falta la D de dedo. ¿Qué? Hay que hacer otra vez, tomar la ecuación 3 o la 4. Y yo voy a tomar la más pequeña, la 3. Y la escribo en la parte de blanco. ¿Qué hay que hacer? Pues, hay que sustituir. La B vale 2. La C, no lo puedo hacer directamente. Vale 3 cuartos. La protegemos entre paréntesis. Y va a multiplicar al 2. Más, la D, que no lo conocemos. Decimos 2. Y que no den miedo las fracciones. Las fracciones se multiplican así tal cual. 2 por 3 es 6. Y el 4 de abajo, pues no tuvo a quien multiplicar. El 2 al de arriba y el 4 a nadie. Queda 6 cuartos. Más, más D. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya tenemos la D. Recuerda que los números, como te dije, las letras de un lado. Esta D se queda del lado derecho. Este 2 es positivo. Se queda de este mismo lado a la izquierda. Solamente lo voy a empujar un poco más al principio. Y este 6 cuartos, que es positivo, si da el brinco del igual, va a pasar como negativo. Y resolvemos. Tenemos un 4 abajo. Quiere decir que toda la ecuación hay que multiplicarla por un 4. Y eso quedará de la siguiente manera. 4 por 2 8 menos 6 6 por 4 o 4 por 6 24 entre 4 de abajo nos queda 6 igual a 4 por D 4 de decimos 8 menos 6 2 igual a 4 D y dime 4 por qué número da 2 no hay ¿qué significa eso? Eso significa que hay que despejar y decir que D es igual a 2 y el 4 que está multiplicando a la D arriba va a pasar a dividir abajo y a las fracciones se le simplifica mitad de 2 1 y mitad de 4 2 y la D va a valer 1 medio por lo tanto las respuestas ya están aquí ordenadas no necesariamente alfabéticamente pues sino enlistadas y están bien pero generalmente nadie las acepta ningún profesor o maestro o maestra de México de México o del lugar que sea por lo menos en América Latina no conozco a alguien que las acepte fraccionarias lo que hay que hacer es checar cuál es la fracción que tiene el número abajo más pequeño aquí esta fracción tiene un 4 abajo esta tiene un 4 y esta tiene un 2 entonces el número más pequeño y al decir pequeño me refiero al revés porque las fracciones es al revés el más pequeño es el más grande entonces vemos que el más grande es el 4 debo de tomar el 4 y multiplicar todo por 4 ¿por qué? porque si tú aquí tienes un 4 y multiplicas todo por 4 se va a eliminar y quedará que 2 por 4 8 1 por 4 4 3 por 4 12 entre 4 nos da 3 3 por 4 12 entre 4 nos da 3 y 1 por 4 4 entre 2 nos da 2 y por arte de magia o mejor dicho por matemática se desaparecen las fracciones y quedan puros números enteros ya con esos resultados colocamos los coeficientes la A vale 3 la B 8 la C 3 la D 2 y la E que representa el agua tiene un valor de 4 y esas son las respuestas al ejemplo número 12 te invito a que te suscribas y veas los videos anteriores que te suscribas y la C la C